Saltarina decidió ocultar su manzana perfecta. Tal vez ahí. Bien. No importa. Las meteremos de nuevo. O puedo hacerlo yo solo. Para Saltarina, la manzana era suya. Ella la vio primero. Algo estaba mal. Estaban al alcance de las ardillas. Debía haber una forma de echar a andar todo de nuevo. Las hermosas manzanas de los Rankins estaban siendo cortadas en pedacitos. Una tapa ante ardillas. A Jorge le pareció una buena idea. Estaba bien cerrada. ¡Demasiado! ¡Qué desastre! Jorge debía hacer algo. ¡Ay, Jorge! ¿Dónde está? ¿Cómo llegó ahí? ¡No más botellas! ¡Oh! ¡Qué extraño! Aún no llena la carreta. Oye, ¿no has recogido todas las manzanas y ya estás jugando en los árboles? Ah, subí a bajar mi sombrero. No puedo creerlo. A los Rankins les disgustaría que Jorge hubiera arruinado sus manzanas. ¡Has hecho! Un estupendo trabajo. Procesaste y embotellaste la sidra. ¡Ay, gracias, Jorge! ¡Ay! ¿Jorge? ¿Pero quién hubiera creído que un mono haría el trabajo difícil mientras el humano estaba balanceándose en los árboles? Pero yo, señor, estaba... ¡Ah! ¡Lo importante es que se cosechó todo! ¡Qué rapidez! ¡Guau! Esto es todo un proceso. Diseñado y construido por mí. Mira, aquí se lavan las manzanas. Luego se vacían al cortador. ¡Mmm! Cortadas dan más jugo. Así es. Con esto se extraña el jugo de las manzanas. Y después se embotella aquí. Así que Jorge no había arruinado las manzanas. Las había convertido en sidra. ¡Vaya forma rara de acomodar! Si no hubieras tenido cuidado, los Rankin se habrían metido en muchos problemas. ¡Ay! Se atoró una manzana. Iré por ella. ¡No, no! ¡Espera! ¡Ah! 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 Ven, Jorge. Te la ganaste. ¡Sí! Jorge estaba agradecido. Pero ya eran suficientes manzanas por un día. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.